y resolver respecto a la resolución para declarar a la provincia del Carche como capital del ciclismo. Gracias, señora presidenta, señoras y señores asambleístas, al pueblo ecuatoriano, al pueblo de mi provincia del Carche que nos escucha a través de los medios de comunicación, todos los presentes, buenos días. Quisiera, señora presidenta, que por favor se establezca el video que he presentado a través de la secretaría. Por favor, el video. Gracias. A toda la gente, ahí está el aficionado. Prepararse, prepararse en el sector centro, prepararse en el sector centro. Hoy la bandera verde, amarilla y roja es más histórica que nunca. Aquí estamos con Juanca, con Juan Carlos Rosero. En esa etapa, Marizales, destronó a Lucho Herrera. Aquí está el relato. Tuvimos la suerte de montar en una bicicleta a la edad de 11 años. Uno que otro amigo tenía su bicicleta y por lo tanto teníamos que alquilarle para poderla montar y practicar. Consideramos que sale un deportista y también salió un rival. Por lo tanto, los triunfos nunca son continuos para determinado equipo o determinado deportista. La historia de nuestro pueblo se ha forjado a punta de pedal, esfuerzo, disciplina y sacrificio. Desde Carchi y Tulcán, la Puerta Andina del Ecuador, cuna del ciclismo y cooperativismo. Extendemos un saludo al país por intermedio de nuestro deporte bandera. El ciclismo, tierra de grandes pedalistas, desde los hermanos Pozo, Pedro Rodríguez, Juan Carlos Rosero, Héctor Chiles, entre otros, hasta la nueva camada, Jonathan Caicedo y Narváez y el mejor del país. Hoy por hoy, Richard Carapaz, quienes dejan huella dentro y fuera de Ecuador, siempre con el objetivo de unir culturas mediante el deporte, convirtiendo un obstáculo en una oportunidad y una negativa en una afirmativa. ¡Espectacular! ¡Maravilloso! ¡Extraordinario! ¡Póngale el adjetivo que quiera al ecuatoriano! ¡Ahí están los frutos! ¡Sélin, Luis Alberto! ¡Qué sensacional! ¡Qué orgulloso ser Carchi en el Giro de Italia, en el Alto de Coffey, en esta etapa histórica! ¡Segundo, Richard Carapaz! ¡Ven ganas de llorar, oyentes! ¡Qué hermoso! ¡Vamos a abrazarnos todos el día de hoy para sentirnos más orgullosos que nunca de ser Carchese! ¡Soy del Carchi, tierra linda! ¡Donde yo nací, Richard! ¡Richard Carapaz II! Pero la verdad es que siempre hace mucho, 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 mucha falta de apoyo y en general, ¿no? De toda empresa. Hemos tenido muy poca acogida. En anteriores días estuvimos organizando una clásica para los fondos y poder explotar grandes campeones de allí porque el material humano tenemos. Lo demás es que tenemos que canalizarlo y llegar allí. Ante el multitudinario recibimiento que el pueblo de Tulcán hiciera una de sus glorias del ciclismo nacional, uno de los árboles del Parque Central se dio por el peso de la muchedumbre que, con el afán de no perderse el mínimo detalle del homenaje, se trepó a sus ramales, a lo que una autoridad de la localidad sentenció algo como hasta la naturaleza se inclina para hacer preitesía. Hago referencia a 1966, cuando el carchense Hipólito Pozo ganó la primera vuelta al Ecuador con categoría y generó algarabía entusiasmo en el pueblo tulcaneño que empezaba ya a ganarse el crédito de capital del ciclismo. Pues en 1967, en 1971 y 1972, su hermano Jaime Pozo, otro crédito de la Puerta Andina del Ecuador, triunfó en la segunda, tercera y cuarta edición del principal giro ciclístico al Ecuador. Ellos, sólo por citar un par de ejemplos, son una muestra de tenacidad, entrega, compromiso y deseo, pues hicieron del ciclismo su herramienta de vida, ya que sobre ella salían con los productos propios del campo a Tulcán y viceversa. Recorrían varios kilómetros sobre caminos de tercer orden en las denominadas bicicletas ruteras o en las también conocidas de turismo. Así nacieron Hipólito, Jaime y Anulfo Pozo, pero al otro extremo del cantón Tulcán, en la vía que enlaza las parroquias de Julio Andrade y El Carmelo, salieron otros escarabajos, de renombre nacional e internacional, a quienes a través de la Asamblea Nacional extiendo mi saludo de agradecimiento y felicitación por dejar siempre en alto el nombre del Carchi. Me refiero especialmente a Pedro Rodríguez, ganador de los giros 1988, 1990, 1991, 1993 y 1995, mientras que su hermano Franco Rodríguez logró el título en el 2003. Ruta de Campeones, que nacieron de la humildad, del campo y los quehaceres propios de estas zonas que alimentan a mi provincia y el país. Escarabajos, que hicieron de los caballitos de acero su herramienta de vida para coronar cimas, devorar kilómetros, enlazar fronteras y flamear banderas. Mi abrazo fraterno, también para Héctor Chiles, Paulo Caicedo, Juan Carlos Rosero, Bayro Guamá, Julio Imbacuán, Nelson Polivio Dávila, Bayron Chulde, Ramiro Calpa, Raúl Huera, Juan Carlos Montenegro, Jorge Montenegro, Santiago Montenegro, Jonathan Caicedo, entre otros que pedalearon a la gloria o que fueron gregarios incansables de eternas epopeyas. Ese multitudinario recibimiento al que hacía referencia al principio de mi intervención, que data de 1966, se repitió en algunas ocasiones, en varias ocasiones, diría yo. Por ello, el pasado 31 de mayo, para ser más preciso, una vez más nuestro Parque Central estuvo repleto de la afición ciclística que salió a las calles a recibir al gran Richard Carapaz, talentoso carchense que por 21 días nos hizo vibrar en la edición 101 del Giro de Italia. Este ciclista oriundo de la playa alta de la parroquia del Carmelo es un ejemplo de coraje, valentía, decisión y unión nacional que permitió visibilizar a nuestra provincia que hoy más que nunca requiere del accionar del Estado para apoyar la reactivación económica, comercial, turística, ganadera, industrial y el transporte, como también para fortalecer el ciclismo, patinaje, pelota nacional y más disciplinas que con pocos recursos hacen muchísimo más que otras prácticas de reacción mediática. Este breve antecedente histórico da fe y testimonio del accionar deportivo, el cual en la mayoría de los casos ha surgido por cuenta propia, más los resultados demuestran y ratifican que Carchi fue, es y será la capital del ciclismo ecuatoriano. En Peros su representatividad y capacidad de decisión está en manos de personas ajenas, al apoyo del Gobierno Nacional, de sus instituciones. Por eso, estimados asambleístas, debemos abanderar este compromiso forjando unidad, civismo y valentía, como nos han demostrado estos ciclistas carchenses. He ahí mi llamado para aprobar esta resolución que permita el apoyo de este deporte con la esperanza de que más temprano que tarde veamos nuestra propia cuadrilla de ciclistas en los laureles del ciclismo internacional, porque tengan la seguridad de que existe mucha madera en el ciclismo carchense, deseoso de que sus dirigentes y autoridades les den la oportunidad a nuestra juventud. Esta resolución hace homenaje a estos ciclistas y orienta para que exista un apoyo decisivo por parte del Ministerio del Deporte, que deberá cambiar los estatutos para viabilizar y cumplir con lo establecido. Ya basta sólo de aplausos, hagamos algo concreto por nuestros deportistas y para ser más concreto debemos apoyar. Que el día de ayer, por ejemplo, el Presidente de la República se comprometía a hacer la Vuelta Ciclística al Ecuador. Muchos años se hacía consecutivamente cada año y aspiramos de que se siga haciendo, no sólo para fomentar el deporte bandera, sino también para fomentar el turismo en toda nuestra región. Estimados asambleístas, quiero ser más concreto y permítanme establecer unos cambios que son más de forma en la resolución que he planteado y que está entregado a la Secretaría. Que en los considerando se incluya el nombre de Richard Carapaz para que el 12 de mayo sea declarado el Día del Ciclismo Nacional. Y de igual manera, en el artículo 2, declarar el 12 de mayo como Día del Ciclismo sin hacer constar el resto de literal. Y también en el artículo 3, en el numeral C, el Gobierno Nacional se compromete a los diferentes ministerios y demás estamentos deportivos públicos a asignar los recursos económicos para realizar la Vuelta Ciclística de la República cada año. De esta manera, se fomentará el deporte de nuestra juventud, además de impulsar el turismo por el interés que existirá a nivel nacional e internacional de la misma. Quitamos la palabra privados, porque eso no es potestad del presidente de la República. Estimados compañeros, esperamos de que esta resolución sea un aliciente para la provincia del Carchi en el tema deportivo y también para que nuestros jóvenes, nuestras escuelas de ciclismo, que sólo han tenido esporádicamente los apoyos del gobierno provincial, de las municipalidades, hoy se sientan protegidos por esta resolución, aspirando de que el Ministerio del Deporte, el Gobierno Nacional, destine los recursos económicos para el desarrollo y la gloria de este deporte bandera de la provincia del Carchi. ¡Que viva el Carchi! Muchas gracias. Muchas gracias, asambleísta.